Amigos de Subanadería Tropical Paso a Paso, ¿cómo están? Estamos con los alumnos del SPAN de la Facultad Veterinaria de Manaví, Escuela Politécnica de la Facultad Veterinaria, como les decía, y estamos haciendo una observación del pasto Sinodón Dactilón, más conocido como Pasto de la Virgen, o Bermuda Gras, también es conocido. Y los estudiantes están reconociendo el punto óptimo de reposo. Y este potrero está alrededor del día 17, 18, quiere decir que está listo para que las vacas que vemos acá, ya puedan entrar a este potrero antes de que semille, porque si ya semilla, nos estamos pasando al punto óptimo de reposo. Como vemos, también queremos aprovechar la oportunidad de este video para hacerles ver la sombra ideal, el confort que tenemos aquí, que es de 3 o 4 o 5 grados menos, que lo que hay en la parte que nos da directamente el sol. Entonces, es muy importante la sombra, sobre todo ahora en esta época de lluvias, acá en Ecuador, que recién se inician, estamos enero 23 del año 2017, y podemos observar que los árboles nos dan un magnífico confort para que los animales puedan pastorear a cualquier momento o en cualquier momento del día. Muchos consideran a este Pasto Bermuda como una maleza y lo quieren eliminar, pero lo ideal sería hacerle un buen tratamiento como se le ha dado aquí, en este potrero, que ustedes lo ven, donde no tenemos colchón, y los porcentajes de proteína de este Pasto a los 14, 15, 16 días, llega alrededor del 20%. Una vez que los estudiantes han tomado la muestra, ya vamos a analizar a ver qué día podemos hacer el ingreso de los animales. Se les agradece por sus comentarios en su canal de ganadería tropical, paso a paso, con respecto a esto, con respecto a las sombras tan importantes, estos árboles que tenemos aquí, acá se conocen como algarrobos, y son ideales para potreros porque se pueden sembrar en los potreros desde pequeños, y las vacas no los afectan, ya que tienen espinas y los respetan mucho. Entonces, es uno de los árboles que se podrían sembrar para hacer lo que se conoce como silvopastorio. Listo amigos, ha sido todo, nos veremos en cualquier otra oportunidad, que tengan un buen día. Hasta pronto.